Tráiganlo arrastrando, por favor. ¡El que lo traiga, gana! ¡El que lo traiga, gana! ¿Alguien? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿No? ¡Con por favor! ¡Ah, caray, Willy! ¡Ay! Hay calzones muy raros, súbanselas, por favor. ¡Se brillan los calzones! ¡Compórtense, por favor, por favor! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ah, se te bañó Katy, China, eh! ¡Sí, ¿verdad, Martín? ¡No, sí, se te bañó! ¡Se te bañó! ¡Se te bañó, Katy! ¡La neta, yo sí! ¡Ah! ¡No te dejes, Ingrid! ¡No te dejes! ¡Ah! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡No me ríe, Goy! ¡Ese tantito! ¡Ingrid! ¡Ay, Goy! ¿Qué? ¿Qué? Ingrid agarró a Katy como luchadora, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este hueso? ¿Manden? ¿Cómo se llamaba este hueso? ¡Rodillas! Bueno, mientras levantan a Don Casimiro y quitan esa mesa, déjenme decirles que que Gracias.